No hay ningún poder capaz, en la segunda no se ve si mundo va a sentir, o va a sentir bien. Ven, que estás en amarte, me hace bien, yo quiero amanecer contigo, por favor, te necesito para ser feliz. Ven, que el tiempo corre, y no se para, la vida nos está dejando atrás, yo necesito saber que será feliz. ¡Gracias! 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 Ven, que estás en amarte, me hace bien. Ven, yo quiero amanecer contigo, amor, te necesito para estar feliz. Ven, que el tiempo corre, y no se para, la vida nos está dejando atrás. Yo necesito saber que será feliz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Servicio! ¡Gracias!